La medida que se hace de aplicar los exámenes antidoping se debería hacer en la forma en que uno vaya encontrando situaciones de datos, signos y síntomas o cuadros clínicos que determinen que hay un probable consumo. Bueno, los agentes encargados de la guardia o la vigilancia o la seguridad del municipio pues tienen factores de riesgo muy importantes en el aspecto de su trabajo, el estrés, el aspecto de cambios de turno, en el aspecto de quizás algunas veces hasta de amenazas en sus propios cuerpos o familias y se ven involucrados en las circunstancias, algunas veces de consumo. Por eso hay que diferenciar si es entre funcionarios públicos o entre servidores públicos y los que están a nivel del contacto de la operación. En lo que nosotros quisiéramos colaborar es que cuando encuentras, haces una campaña de detección de aplicación de antidoping, entonces queremos que nos los proporcionen a nosotros para darles un tratamiento. Siempre hemos fundado porque el antidoping positivo o la prevención del consumo de las drogas o sustancias legales e ilícitas en el medio laboral deben de darnos la oportunidad a las instituciones que trabajamos en esto para que nosotros le demos tratamiento. La medida de haber dejado o cesado a alguna de las personas, no creo que vaya nada más en función de un antidoping positivo, sino que puede haber otro tipo de antecedentes que hayan ocasionado que ellos tengan un cese de su juez. Definitivamente que es viable en el aspecto que empezamos a conocer circunstancias o personas que son consumidores de alguna sustancia para poder ayudarlos y que no se contaminen y no contaminen a las más personas. Acordémonos que el consumo de una sustancia ocasiona que 10 personas a su alrededor vayan a contaminarse en su consumo.